Muchísimas gracias a toda la gente de Venado Tuerto, a la gente de Tostado, para toda la vagancia de los tontos, gracias a la gente de la fábrica por traernos, hija. ¡Tamalitos arriba! Sus amigos y parientes hoy lo van a visitar, ustedes. Ustedes, no lo van a visitar, no lo van a visitar, no lo van a visitar. Pensar que lentamente, pensar que lentamente, tu vida se va a reír. ¡El que no salta es un cheto rastrero! ¡Y la marita es arriba! Sus amigos y parientes hoy lo van a visitar, hace solo un par de veces que está presto por robar. ¡Los pibes! Él se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente, sin pensar que lentamente, tu vida se va a reír. Y la marita es arriba, haciendo palmas, tiró las palmas, las palmas. Mejorar a la dama que estuviera controló, conozcarte la locura, conozcarte el dejo. ¡Vamos las pibas! Él se ha hecho perder la cabeza, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana. ¡Ahí va! ¡Arrinoco, levantar! ¡Y el grito de la fiva, ¿dónde está? ¡Pinico! ¡Pinico! ¡El colo! ¡Cinco puntos, el traidor vieja! ¡Serás a la próxima! ¡Chau! 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 ¡Quiero las palmas! ¡Quiero las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Como! ¡Y las manitos arriba! Te mató la silla de Jesús Violín Justo a mi celda viniste a morir Sabrás lo que te espera hoy a ti ¡Vámonos! ¡Vive! Por Violín, pasaste Ha pasado el tiempo, mirá como estás Ya no te podés ni sentar Con nosotros aprendiste la lección Con la mujer de esta vez ¡Vámonos, pibes! ¡Vamos! Con la mujer del pabellón Andaste con guanquita y caminón Ya no te llamas Más del violador Ahora soy El marisco Con la mujer Del pabellón ¡Alba! ¡Este es mi bicho! Ya mis amigos, los borrachos Muchísimas gracias, viejas de corazón ¡Este es el bicho! Para mi amiga Pamela Que le sacamos un par de fotos ahí Pamela tiene un problema No la puede dejar de tumbar Con todas las ganas De agarre el mar Ay, Pamela te vas a enfermar Con una bellosa de que te paga ¡Y arriba, 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 arriba! Pamela tiene un problema, hizo el ataco, se pone a llorar, me tiré con cana, ponmela ya, ay Pamela te vas a armar, sos una brillosa, te vas a fallar, y la manita se arriba, y cuando lo sabes, Pamela como chupas, si ves una brisa le das sin parar, esta maldita costumbre que se ve, deja de joder, ¿Cómo? No te das cuenta que tanto hace mal, si seguís chupando te vas a armar, todos los días chupas sin parar, te vas a armar, te vas a fallar. Ahora sí, nos vamos, cuéntame, pibes chorros, a ustedes que son los verdaderos pibes chorros, loco, el agradecimiento de nosotros, sin palabras para el aguante de ustedes, Esto dice Marcos Brasevichu, pero el chorro que nos salta bien, es un rascnerito cheto. ¡Saltando a los borrachos, hue, 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 hue! Colate un dedo, cabezona, colate un dedo, cabezona, decís por qué no querés, colarte un dedo, no querés. Colarte un dedo cabezona Colarte un dedo cabezona Decís porque no quieres Colarte un dedo no quieres Cuidado, cuidado Que tu agujero es muy delicado Vos sé muy bien que vos me quieres Colarte de a un dedo cabezona Colarte un dedo cabezona Decís porque no quieres Colarte un dedo no quieres Ahora sí Gracias, gracias Gracias a los pibes A la gente de allá al fondo Muchísimas gracias Porque tenemos aguantes Y pinta los guantes Y porque corrado ustedes La mamá que va El que nos salta es un cheto rastrero Los manitos arriba Arriba Arriba, 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 arriba Aguante los borrachos y los pumancheros de los tontos vieja La gente de Melincuén La gente de Melincuén ¡Como! Entre la reba es la voz Que en la casa es el hogar de amor Arriba, arriba, arriba Y con el trapo de su cuadro me quedé ¡Quiero las manos arriba! ¡Pa! 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 A tu madre la puse amor De tu hermana no está con la voz Y con su trapo en la foganza vamos a ser ¡Es que no salta es un cheto! ¡Aguante venado vieja! ¡Como! ¡Ahí va! ¡Quiero las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Quiero mandarle un saludo muy especial Para Analia de Firmal Y la barra del Hortondo, las nenas Las bravas de la noche que están presentes ¡Aguante Analia! ¡Como! ¡Ahí va! Porque tenemos aguante Que pica los guantes El mejor que corralos ¡Pibes! ¡No! ¡Hazte tu bandera! ¡Porque se te queda! ¡La mamá te mata! ¡Ahí va! ¡Costa el bolichu! ¡Pibes! ¡Ahí va! ¡Borracho! ¡Ahí va! ¡Pibes chorracho! ¡Como! ¡A mi amigo el cano le gusta la pata! ¡Arriba! ¡A mi amigo el cano le gusta la pata! ¡A mi amigo el cano le gusta la pata! ¡A mi amigo el cano le gusta la pata! ¡Como! ¡Se sirve, se sirve, nunca dice banda! ¡Los manitos arriba! ¡A mi amigo el cano le gusta la pata! La pata no enloquece de noche y de mañana ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Como no la prepara ninguno en la vida! ¡Ahí va! ¡Por eso la vagancia para su casita! ¡Es que no salta su rastrero! ¡Ahí va! ¡Para la gente de la chueca! ¡La chueca! ¡Ahí va! ¡Como! ¡Usted! Esta no prepara la pata con amor Él nunca la corta porque me hace sabor ¡Me sirve, se sirve, come la cerveza! ¡Como la pata queda de la cabeza! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aguante, Gustavo de Venado Tuerto, loco! ¡Los borrachos de Venado Tuerto que están presentes acá, loco! ¡Vive! ¡Vive, Chorros! ¡Vive, Chorros! ¡Como! ¡Esto ya se lo dicho! ¡Déjate de joder y no te hagas la lupa! ¡Más fuerte! ¡Va a pagarle bien la bomba! ¡Me disto un beso y casi me matas! ¡De la baranza le se queda arrasa! ¡El que no salta se la come! ¡Y saltando va! ¡Va! ¡Va! ¡Vue! 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 ¡Y el grito de las pibas dónde está! ¡Y arriba! ¡Y arriba, 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 arriba! ¡Y cantan ustedes! ¡Como! ¡Aguante las bravas de la noche! ¡Ahí va! ¡Como! ¡Déjate de joder y no te hagas la lupa! ¡A nascuagarte vieja boca! ¡Me disto un beso y casi me matas! ¡De la baranda le se queda arrasa! ¡Y las manitas arriba! No te hagas lo que es Porque es el olor al este que sale de tu boca La vaca no lo da Y arriba, arriba, arriba Me enteres Lo puta que sos Aguante Analia Que te gusta la fija y que es lo más fácil Que les habla de dos Quiero las manos arriba Déjate de joder y no te hagas la loca Anaco, agate bien la boca Me dice a un becho y casi me mataste De la baranda leche que da acá Ahora sí, traidor ¡Vete, boleto! ¡Che! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Qué cosa ha hecho? Solo y triste me refugio en mi guarida Con un vino estoy calmando mi dolor ¡Vámonos, pibes! El recuerdo de tu voz que me decía ¡Borracho! La Galpacho, la Patista, el alcohol Sin embargo, yo seguí dándole duro Sin pensar que por drogón te va a perder Aguantame, amigo Roque, vieja Yo te fuiste con tu madre para Chaco ¡Arriba, arriba, arriba! Y en la vida sin tu amor yo me quería Y las manitos arriba ¡Arriba, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vámonos, pibes de Lortondo, carajo! La gente de Venado Tuerto también que está presente Los borrachos de Melincueta, miren, loco ¡Cómo! Y cantan ustedes ¡Ahí va, cómo! Y hoy estoy Atorzado por el pecho del alcohol Las bravas de la noche Y tu amor ¡Cómo! No le encuentro otra salida a este bajón ¡Arriba! Porque hoy Usaría todo para que vuelvas conmigo ¡Ahí va! Pero no Solo me queda el recuerdo de tu amor Ahora sí Traedor Quiero mandar un saludo muy especial para Ramiro de Chobet Un tema de dice aguantan los pibes chorros De parte del delincuente de Chobet, vieja Toda la gente de Chobet que está presente Muchísimas gracias El aplauso de nosotros para los verdaderos pibes chorros Para todos ustedes, loco Para ustedes de corazón Cada vez que venimos, loco, nos hacen el aguante Así que estamos eternamente agradecidos a todos los pibes chorros de Lortondo A la fábrica que siempre nos trae Al dishoque, a mi amigo, al DJ Ahora sí los pibes chorros Que nos están escuchando desde Chile Traerlos desde acá Por internet para nuestro amigo el DJ Chorro, loco Gracias por la buena onda El chorro que no salta con esto, bichu Es un rastrero No, 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 no Colate un dedo cabezona Colate un dedo cabezona Decí por qué no querés Colarte un dedo no querés Colarte un dedo cabezona, colarte un dedo cabezona Decir por qué no querés, colarte un dedo no querés Cuidado, cuidado, que este agujero es muy delicado Yo sé muy bien que vos me querés, colarte de a uno, colarte de a tres ¿Cómo? Colarte un dedo cabezona, colarte un dedo cabezona Decir por qué no querés, colarte un dedo no querés Ahí va María Esther es una piba, bicho, que nació para escoger Esa es loca por los burros, pero no hay fija que le venga bien Ahora sí, bicho, el chorro que no salta Es un cheto rastrero A María Esther le gusta escoger A María Esther le gusta escoger Todos me dicen que escoger bien Todos me dicen que escoger bien Aguante la gente del barrio Entre Ríos también No me digas que vos no sabés No me digas que vos no sabés Qué escogedora que María Esther Qué escogedora que María Esther Aguante los borrachos que están presentes, carajo Aguante la gente de la barra brava de Venado Suerzo, carajo Ahí va Para recoger Ninguna fija te viene bien Ahí va Para recoger Porque ninguna fija Te viene bien Ahí va Ahora sí ¡Vive!